Hyundai ya es la segunda marca que más vehículos eléctricos vende en Estados Unidos después de Tesla y hoy estamos aquí viendo por primera vez en exclusiva este Hyundai IONIQ 5 XRT es la primera vez que Hyundai lanza una versión XRT que ya saben que son los trims o las versiones un poco más preparadas para la aventura o para off-road hasta ahora sólo había sacado versiones XRT de vehículos de gasolina y ahora lo saca en un 100% eléctrico en este IONIQ 5 vamos a ver que la base es la misma del IONIQ 5 pero por ejemplo es una pulgada más alto que el IONIQ 5 el IONIQ 5 normal tiene una capacidad de distancia de salvar distancia respecto al suelo y de ángulo de aproximación y ángulo de salida mejor al tener esa pulgada más alto tiene unos neumáticos diferentes con este diseño de rines que son un poco como un diseño más clásico 18 pulgadas ancho 235 con un neumático un poco más preparado también para off-road y fíjense en todo lo que vamos a ver en este plástico que lo vamos a ver aquí en el parachoques delantero lo estamos viendo aquí en el guardafangos con un diseño como de los píxeles que eso también es muy típico del IONIQ 5 verdad el diseño de píxeles que vamos a ver repetido también en las luces en el interior en el frontal lo que más llama la atención son estos ganchos en rojo que vemos aquí muy llamativos esto también es exclusivo de esta nueva versión XRT no deja de tener toda la tecnología que tiene el IONIQ 5 con un montón de sensores cámara el sistema de conducción highway driving assist 2 el más avanzado que tiene Hyundai no lo vamos a poder manejar hoy esto es un reveal lo vamos a ver simplemente por fuera y por dentro espero que les guste el vídeo suscríbanse por favor a nuestro canal de youtube en la parte trasera que ya la conocíamos tenemos muy distintiva esta línea de luz con esos cuadraditos de nuevo esos píxeles tan distintivos del IONIQ 5 aquí tenemos el modelo del auto el logo y saben cuál es la mayor novedad en esta versión 2025 aunque no lo crean este limpia para brisas trasero porque los anteriores no lo tenían tenemos también una luz de freno aquí arriba un pequeño spoiler y ya saben esto es muy típico hay una entrada de aire por acá esto es curioso también de este vehículo y en la parte trasera de nuevo llama la atención tenemos aquí el XRT y otra vez este como estos plásticos aquí con este diseño curioso en la parte de abajo el bumper con los sensores estos plásticos con estos ángulos y vean en el guardafangos en la parte de atrás hacen que el auto se vea un poco más ancho y un poco más robusto que la versión tradicional que ya conocíamos y el diseño de este como de este patrón es como de camuflaje han querido utilizar el tema de los píxeles pero también hacerlo como si fuese un poco imitando a esos camuflajes vamos a abrir el portón trasero eléctrico por supuesto también se podría abrir con el botón y tenemos un maletero que ya lo conocemos también que no está mal en este SUV mediano que se considera este IONIQ 5 dos filas de asientos vean que se puede tumbar ahí esa fila de asientos aquí tenemos un enchufe de 12 voltios una luz en el maletero por lo demás muy sencillo tenemos un botón aquí también para cerrar de forma eléctrica el maletero y vamos a ver rápidamente el interior vamos a ver el interior las manillas esas que van plegadas en la puerta que se salen para afuera cuando está el vehículo abierto tenemos aquí en el detalle del XRT en la puerta otra vez ese patrón como de medio camuflaje con los píxeles vamos a sentarnos vehículo eléctrico con lo cual suelo totalmente plano las baterías van ahí debajo y tenemos mucho espacio aquí no me voy a parar muchos detalles porque ya tenemos vídeos de la IONIQ 5 12.3 y 12.3 pulgadas el panel de instrumentos del conductor y esta pantalla táctil aquí los botones para la climatización y para el multimedia aquí debajo botón de encendido lo que sería la palanca de marchas lo tenemos aquí estos estas manetas detrás del volante para el freno regenerador de energía los modos de manejo aquí en el volante montón de tecnología ya saben en este IONIQ 5 es curioso porque desde que salió por primera vez este vehículo muchas cosas de diseño las hemos estado viendo que las habíamos visto en este carro las hemos ido viendo en los nuevos Hyundai incluso de gasolina entonces es decir las versiones eléctricas están liderando guiando a todos los nuevos modelos de Hyundai aquí una guantera vean ahí bien amplia la salida del aire y luego estos asientos que tienen el XRT acá también vean el logo lo vemos por todos lados de ese XRT que significa aventura significa un poco más de capacidad off-road piel falsa piel vegana que en realidad pues es un tipo de plástico y luego aquí en el centro cargador wireless hueco para los vasos y estos botones asientos calefactados asientos con aire acondicionado con ventilación ventilación en el volante aquí el botón para activar todas las montón de cámaras que tiene este carro esa tecnología hemos visto también en el Santa Cruz en el Santa Fe en el Tucson ya lo están añadiendo es el mismo sistema en todos eso está muy bien y luego esto aquí se levanta un pequeño hueco aquí en el medio para poder llevar la llave por ejemplo y no tiene quemacocos esta versión vamos a ver rápidamente los asientos traseros aquí en la puerta trasera tenemos otra vez el XRT tenemos un altavoz aquí abajo en la IONIQ 5 aquí el logo con los píxeles muchos detallitos por todos lados nos sentamos es bien amplio es una buena segunda fila de asientos este el techo está alto ningún problema por encima de la cabeza lo mismo para las rodillas aquí en el centro tenemos conexiones USB un huequito para dejar alguna cosa detrás del asiento una redecilla aquí en este caso estos dos asientos los dos de los lados no el central también tienen calefacción no ventilación el reposabrazos la luz para agarrarse y no tiene aquí para subir como una cortinilla este es un vehículo de preproducción o sea que hay algunas cosas que seguramente todavía vayan a cambiar algún detalle que le puede faltar a este carro que se va a empezar a vender en Estados Unidos a partir de noviembre de este año 2024 para esta versión también se han mejorado la capacidad de las baterías hay dos paquetes de baterías diferentes el pequeño ha pasado de 58 kilovatios hora a 63 ha sido la mejora y el grande el que nos da más rango de 77 kilovatios hora a 84 kilovatios hora no nos han dado específicamente cuál sería el rango para cada uno de los paquetes pero con 84 kilovatios hora para este auto estamos hablando de que nos ponemos arriba de las 300 millas y en este caso en la versión XRT va a ser siempre el all wheel drive aunque también en otras versiones tenemos la opción de que sea solo rear wheel drive ya saben que en estos vehículos eléctricos el all wheel drive se consigue teniendo dos motores eléctricos uno en cada eje si en vez de tener dos motores tenemos uno solo vamos a ser más eficientes vamos a gastar menos energía nos va a durar más la batería así que bueno esperemos en algún momento poder probar este ionic 5 x rt para ver si de verdad tiene cierta capacidad off road que eso habrá que verlo eso todavía lo pongo un poco en duda espero que les haya gustado este primer vistazo a el hyundai ionic 5 x rt 2025 siempre auto estamos en redes sociales facebook instagram twitter síganos ahí por favor este canal de youtube ahí abajo hay un botón que pone suscribirse suscribe por favor suscríbanse nos ayuda mucho también estamos en nuestra página web siempre auto puntocom muchas gracias y hasta el próximo vídeo